¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? ¿Qué es el plan de extensión física y cultural? Ahí es que como ya teníamos apoyo como de las universidades, unos estudiantes y de otros y de la UNIC también, ese instante sí lo agradezco, nos colaboró y dijeron, bueno, ahora sí, ahí está, denúncienos, pongan tu telazo. Bueno, lo vamos a denunciar por los dos menores, nosotros sí tenemos pruebas, ustedes lo han firmado, que nos van a atender y hasta este momento no lo tenemos, lo vamos a decir, no un momentico, ese es el primer logro, pero ¿por qué? Por lo que pelea, si no peleamos, si no luchamos no hay nada. Los resguardos, que también fue una figura que se inventaron para que nosotros nos tuviéramos reducidos, en los resguardos la tierra es de todos, tiene que garantizar vida para la población indígena. Y muchos aspectos de la ley natural nos han llevado a eso, a que muchos indígenas como los ingres estemos en más de 25 ciudades organizados como cabildos, tratando de garantizar lo que no se pudo garantizar en nuestras tierras. No estamos aquí porque queremos, ni de gratis, estamos acá porque también nos tocó. Por eso la justicia indígena se caracteriza por no tener normas, por no tener leyes, por no tener códigos, si usted se va a la justicia ordinaria, te lleguen a la justicia penal, código tal, número tal, y ya tiene un castigo para usted. Nosotros lo importante no es castigar, sino corregir, hacer entender a la persona que se equivocó, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a cambiar a correcir. Y no todo es látigo, no todo es puerto. También si hay que purgar a la gente con medicina, se depurga, si se toma remedio, se toma yagé, para tener el equilibrio natural, el equilibrio natural de la mente, el corazón y el espíritu. Siempre yo he dicho que la educación tiene una deuda histórica y no me voy a cansar de repetirlo con los pueblos indígenas. Es más importante saber cuándo llegó Cristóbal Colón a saber cuántos pueblos indígenas hay. Es más importante viajar a Europa que viajar al Amazonas, al Cotumayo, al Aguajira, al Chocó. Es más importante ir al éxito, a hacer mercado, que pensar que el agua que llega al tubo es la única que nos da vida. Porque tú vives sin celular, sin televisor, sin internet, pero sin agua no vives. La gente materializó el agua en la ciudad como un servicio público. El que gana más se puede bañar otro poquito, el que gana menos se ve. Pero no han identificado que sin agua no vives. La espiritualidad... La espiritualidad...